41 maestros fallecidos durante la pandemia y crecen los despidos por la ausencia de alumnos dijo la docente lesbia rodríguez el magisterio nacional continúa poniendo muertos y gran cantidad de maestros contagiados contabilizamos ya 41 maestros fallecidos y tres por confirmar con toda la gravedad de esta situación las amenazas de despido crecen por la no presencia de alumnos en los centros escolares ya que los padres de familia están seguros que la expansión de la pandemia es real y el contagio es inminente la docente dijo también que los maestros viven tratos humillantes por parte de los directores de los colegios por no obtener la asistencia adecuada de los alumnos con todo y esto ahora se suma el maltrato verbal de muchos directores en contra de los maestros quienes se ven obligados por estos a visitar los hogares de los alumnos a quienes los padres de familia no les permiten entrar recibiendo los prácticamente en la calle lo cual es humillante todo esto es a causa de la irresponsabilidad de la pareja que nos desgobierna al continuar con la descabellada idea de aparentar en el exterior de que aquí todo marcha con normalidad los maestros de todo el país nos están enviando listados de directores que utilizando hasta vocabulario so es se dirigen a ellos por no lograr la tan ansiada asistencia presencial del estudiantado nicaragüense para noticias 12 castalia zapata